Falling Walls es una iniciativa de origen alemán que, como bien lo dicen su nombre, derriba muros a través de la ciencia, usando la ciencia como una solución. Y hoy nos reunimos en este espacio para celebrar y para premiar a nueve participantes que con mucha valentía llegaron aquí a mostrarnos sus ideas durante tres minutos, a responder preguntas también de las y los jurados. Hombres y mujeres que se dedican en la vida usualmente a ver cómo se solucionan desafíos desde la ciencia, desde la innovación y desde el emprendimiento. Muchas ideas llegaron y hoy aquí estuvieron las nueve mejores y celebramos a los tres participantes que ganaron hoy. Y también seleccionamos a la persona que nos va a representar como Chile a nivel mundial en la competencia en Berlín en noviembre. Nunca me lo esperé, pero siempre iba con la convicción de que iba a dar lo mejor de mí. Creo que ese fue como el principal motor. Juntando la piedra angular que fue mi familia, que siempre me estuvo apoyando en este proceso. Yo invito a todas las personas que realmente tengan una idea y que quieran cambiar el mundo, a que se atrevan a participar en este tipo de eventos, ya que no necesitas ser un genio, no necesitas tener un magister, un doctorado, ni un postdoctorado para poder participar. Solo necesitas tener una idea y una fuerte convicción para querer cambiar el mundo. ¡Gracias!